¿Qué pasa mi gente? Muy buenos días. Oye, yo sé que es temprano todavía, pero bueno, lo primero antes de nada, que aquí lo tengo, que no se olvide, ese sombrerito, mi amigo Antonio, mi amigo Antonio Ignacio, esa publicidad ahí, bueno, ya hablaré un día de esta empresa que está dando fuerte, que habla, empresa andaluza, 100% de multiplicación de semillas. Ya hablaremos con ellos un día y un poco qué es lo que están haciendo y demás. Pues creo que merece la pena que aquí hacemos cosas y estamos haciéndolas muy bien. Bueno, he dicho que era temprano, ¿para qué? Pues para pensar en el abonado de fondo de todos aquellos árboles frutales, hortícolas, que estemos pensando en septiembre, octubre, ¿vale? Pasado ya las condiciones estivales del verano. ¿Y por qué digo es temprano? Bueno, pues porque por el sistema de procesos nosotros siempre vamos a recomendar aplicación de compo, ¿vale? Para el que no tenga claro qué es un compo, pues en mi canal de YouTube, en Pistachomanía, puede ver un vídeo, y si no voy a elaborar uno más concreto, porque hay cosillas o hay aspectos todavía del sistema o del proceso del compo que quedan en el aire, ¿vale? El compo favorece muchísimo el sistema radicular, favorece muchísimo la estructura del suelo, la permeabilidad del suelo, la dureza del suelo, esponja mucho más lo que son, pues todo lo que es la zona que está alrededor de las raíces, y por lo tanto, pues mejora considerablemente el crecimiento radicular y por tanto la absorción por parte de la planta, aparte, pues de que da a la planta, pues no sabemos si un poco inmune o no, pero sí es verdad que le damos, pues unas condiciones bióticas más favorables para la resistencia o para la adaptación a condiciones climáticas adversas, tipo frío, enfermedades, plagas, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, este es el compo que os voy a enseñar ahora que nosotros fabricamos, aquí en la cooperativa, ¿vale? Y que está disponible a partir de octubre, porque, aunque estamos en junio, lo estoy diciendo, bueno, porque este año estamos teniendo una demanda bastante importante de preguntas en tema del compo, de precios, de qué cantidades, y que hay una perspectiva bastante elevada, y nuestra producción, pues relativamente es limitada, porque depende de varios condicionantes, y uno de ellos es fijo, que es los excrementos del cebadero de terneros, por lo tanto, ahí estamos limitados, tenemos lo que tenemos y no podemos hacer más. Por lo tanto, todo aquel que está pensando en abonar sus árboles o probar con este tipo de producto, pues no lo puede comentar vía WhatsApp y directamente se lo reservamos para su fecha, ¿vale? Y se ve lo que es la disponibilidad que haya y podemos reservarlo. Bien, os voy a enseñar cómo hacemos, o las pilas donde se encuentra un poco lo que es el compo, aquí tenemos lo que sería el sistema de pilas, que se coloca aproximadamente un metro y medio de altura, y sobre la que va teniendo lugar lo que es la digestión o lo que es la fermentación, con una subida de temperatura, que ya, pues, esta planta está en proceso de maduración, es decir, va bajando lo que es la temperatura, porque ya se ha producido la primera fase y prácticamente ha terminado la segunda, y empieza con la tercera, que, digamos, sería la última, ¿vale? maduración, estabilización de lo que sería el compo, aquí podéis ver una sonda fundamental, es decir, el compo necesita unas condiciones óptimas de humedad y de temperatura, y por las cuales utilicemos lo que es una máquina de volteo, que ahora os lo enseñaré, y va registrando la temperatura de forma continua, por lo tanto, tenemos un registro continuo, ¿vale? Cada 10 minutos va tomando datos, eso se lo quiero agradecer al IFAPA de Benjibar, ¿vale? Que gracias a ello, pues, bueno, podemos disponer de este tipo de dispositivos, y hay que reconocerlo que en este sentido, pues, la verdad que, chapeau, ¿vale? Nos están ayudando muchísimo en la metodología, en la fabricación, en el control, ¿vale? De, del material, por lo tanto, agradecido enormemente por estos sensores. Bien, una vez que esté hecho y ya preparado, pues, lógicamente, este material todavía le queda un poco, y la porteadora se encarga de crear un material aún más fino, si cabe, lógicamente, no tiene una granulometría perfecta, ¿vale? Porque no lo pasamos por un trome, sino que aquí aprovechamos todo el material jabono y de incorporación al suelo, porque hasta el material un poco más vasto sirve como estructurante del suelo, y para alimentación de la microfauna del suelo, por lo tanto, favorece también, favorece también una mejor estructura del suelo, que en definitiva es lo que necesitamos, ¿vale? Bien, vamos a pasar a ver lo que es la porteadora, bueno, pues, a título, pues, simplemente de que este tipo de dispositivo no se hace con, sino que se hace con una máquina como joiniza perfectamente lo que son las mezclas de los diferentes elementos que forman parte del compo para que haya una buena granulometría y, sobre todo, dosificación, y que los nutrientes se encuentren perfectamente mezclados para que haya una buena fermentación y que toda la pila, pues, posea la misma composición química, ¿vale? Que es lo verdaderamente interesante. Bueno, lógicamente, ayer utilizamos lo que es la máquina, por lo tanto, por necesitar una limpieza, disculparme por la limpieza, que hoy está prevista, pero es que terminamos ayer, ¿de acuerdo? Y ahí vemos, bueno, ahí tenemos dos depósitos, con uno de ellos, pues, gajes del oficio, ¿vale? Pero son dos depósitos en esos depósitos donde incorporamos lo que es el agua porque esto va volteando y continuamente por esta barra que hay aquí. ¿Vale? Por esta barra que hay aquí vamos desificando agua para que la humedad dentro de la pila mantenerla y o incluso poderla aumentar para que la subida de temperatura, en el caso que fuera necesario, pues, incorporarlo. Bueno, pues, si os ha gustado el proceso, el material que tenemos y estáis pensando que es un producto como sustituto a la alternativa a lo que son los abonos convencionales, esto es una muy, 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 muy buena solución. Aproximadamente en torno a 3.000, 4.000 kilos por hectárea es lo que venimos aplicando en frutales. En coste económico sale bastante parecido a lo que es un abono convencional. Así que, bueno, pues, todo el que quiera más información, porque se ponga en contacto conmigo, ya sabéis, bien a través del correo o bien a través del WhatsApp que tenéis ahí, pues, lo vamos viendo. Gracias.